El siguiente día de la mañana recibimos una llamada por parte del capitán de la policía en el sector del muelle, donde nos informaba de un caso aberrante de maltrato animal. Este martes se ha conocido por parte de la Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja, un nuevo caso de maltrato, esta vez en zona céntrica de la ciudad, como lo denuncia la presidenta de la Junta, la comunicadora social y periodista Janet Ojeda. Según la información técnica o médica del doctor Rafael Mora, nos informa que el animalito tuvo varios cortes en una de sus manitos delanteras, producida por una guadañadora, o sea, se realizaron diferentes cortes. Quisiéramos saber quién fue la persona que realizó este maltrato contra este ser sintiente, por ahora no sabemos, estamos en la búsqueda del maltratador, estaremos denunciando ante las autoridades judiciales con el fin de poder llegar a judicializar a este maltratador. El caso denunciado fue atendido por la Policía Ambiental del Magdalena Medio y tras ser recuperado el animal maltratado, fue llevado hasta un centro veterinario para su atención médica. El médico Rafael Mora entrega el parte correspondiente. Tenemos animal canino macho de aproximadamente 5 a 7 años, llega con lesión herida abierta a nivel de miembro delantero derecho, herida abierta a nivel de articulación de codo, donde se hace abulsión de tejidos musculares y subcutáneos, se encuentra hallazgos óseos también sin fractura, se hace a reparar todo lo que es el tejido subcutáneo, muscular y piel, con laceraciones múltiples, se repara la herida y se hace el baño y desinfección completo. Adicional, como es animalito callejero, se le hace la esterilización. De nuevo el llamado de las autoridades va a la comunidad en general, recordando que estos son seres sintientes que están protegidos por el Código Penal colombiano. Código Penal colombiano